¿Qué hacemos? Hola queridos televidentes de Senderos, nos encontramos en la sección Educación y Cultura. Hoy obviamente pues el ingeniero Camilo nos va a seguir narrando de la historia de los mundiales y hoy tenemos un punto bastante, digamoslo así, interesante. Tenemos la historia de la FIFA, ¿no es cierto Camilito? Claro Raúl, pero es que hablando del partido con Colombia, usted no se dio cuenta, como todos nos dimos cuenta, que algo estaba pasando con el árbitro. Pues sí, desafortunadamente hubo circunstancias en donde fueron muy dudosas para todos los espectadores de lo que sucedió allá internamente en la cancha. Pero bueno, finalmente tenemos que aplaudir y celebrar lo que hizo Colombia, un espectacular partido. Desafortunadamente pues la organización promovió que, pues no sé, era el resultado que debería haberse dado por justicia. Y pues queremos felicitar a todos los jóvenes y a todos los niños, a todos los adultos que estuvieron saliendo a apoyar al equipo así hubiera perdido. Pero sabemos que esa pérdida, pues no fue precisamente por el juego que hizo nuestro equipo. Acá en su vez que estuvimos allá en una caravanita, ya un poquito más pequeña Camilo, ¿no? Como cuando gana Colombia, pues hubiéramos querido que todos hubieran estado allá en caravanas y hubiéramos perdido porque finalmente tenemos un excelente equipo de fútbol. Pues resulta que hoy les traemos la historia de la FIFA. ¿Qué es la FIFA Camilo? La Federación Internacional del Fútbol. La Federación Internacional. Y eso se maneja, pues es que han estado en una cantidad de escándalos siempre. El anterior presidente de la FIFA, que era Joao Belange, que era de Brasil, estuvo mucho tiempo y ahora le dejó la sucesión a Blatter, que es el actual presidente. Pero uno nos explica, Raúl, por qué diablos con tanta tecnología que tenemos entonces cometen una falla, un foul, ¿qué deberían hacer? Pues precisamente lo hablamos con algunos de los que estábamos viendo los partidos y decíamos, oye, en ese momento deberían de pronto parar un momentico del partido y por una comunicación interna que tuviera un árbitro virtual, que estuviera viendo allá, devolviendo la acción, pues que se identificara si fue válida o no fue válida. Si, por ejemplo, la falta que le pitaron a James, si era para un cobro de los que le generó el gol en contra de Colombia o no. O si el arquero de Brasil se merecía la tarjeta roja por hacerle esa infracción a nuestro delantero. Bueno, entonces pienso que con toda la, y hablábamos con Camilo, con toda la tecnología que hay, pues fácilmente podría haber un tercer árbitro, bueno, ya sería como cuarto árbitro. No, de pronto como una mesa de expertos allá que vean la jugada y le dicen al árbitro si fue foul o no fue foul, pero hombre, si le rompió la pata tiene que ser foul. Obviamente, correcto. Entonces, ¿pero por qué no hacen eso, Camilo? ¿Por qué no hacen eso, mejor dicho? ¿Por qué no hacen eso? Porque me parece algo similar como, ¿por qué no hacen las elecciones de Colombia a través del voto electrónico? Son buenas preguntas. ¿Por qué tiene que ser todavía ya marcando el papelito y no lo hacen voto electrónico? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no se, tanto en la política como en el fútbol, por qué no se ejecuta la nueva tecnología que hay? Ahí vamos a una cosa muy clara. Fíjate que tanto la política como el fútbol son movimientos de masas, de cantidades de gente. Entonces, si tú orientas la mente de las personas hacia tal sitio, entonces van a votar por el color que les mostraron o van a ir detrás del equipo que les gustó desde la misma organización de la FIFA poner eso. Es que hay cosas muy curiosas. Bueno, pensando en eso, hombre, parece que nos hicieron como una trampa, como que el árbitro estaba cargado. Entonces, empecé a mirar de dónde sale la FIFA. Resulta que la FIFA es una organización casi secreta. Eso allá en la cúpula de la FIFA se maneja y nadie puede entrar allá. Y tienen unos intereses económicos grandísimos. La parte de cómo van a transmitir la parte en el Brasil. Imagínense lo que hicieron, Raúl. Qué bueno que en los estadios dejen de tomar licor para que no se vuelvan peleas. En Brasil había una ley que prohibía en los estadios. Imagínate lo que exigió la FIFA para hacer el Mundial 2014. No me voy a decir que exigió que se aboliera esa ley. Se abolió porque uno de los patrocinadores es la cerveza Budweiser. Entonces, levantaron la ley. O sea que la FIFA va por encima de la ley del país. Es decir, que los que mencionan que la FIFA sí tiene mucha influencia política en diferentes países. Claro. ¿Y tú sabes cuánto gana Brasil por hacer el Mundial? Póngale una cifra. No, pues yo pienso que, pues, obviamente las entradas, todo lo... ¿Cómo se llama eso? Cuando graban los partidos y los emiten, pues, imagino que tendría que ser una millonada, miles de millones. Pues resulta que todo eso es para la FIFA. El país no gana sino la parte de que... El turismo, que mejoró los hoteles, que no sé qué. Pero, por ejemplo, hicieron un estadio en Manaos. Manaos es una ciudad que queda sobre el río Amazonas, bastante lejos de cualquier otro... ¿Sobre el río Amazonas? ¿Cerca, pero cerca a Colombia? Cerca, por ejemplo, a Leticia. Manaos es una ciudad brasilera que está arriba, en la selva. Hicieron un estadio que costó 270 mil dólares. Trajeron los embarcos, todos los materiales para hacer el estadio desde Portugal, desde Europa. Ese costo tan grande y todo eso. Y resulta que Manaos no tiene un equipo de fútbol. Entonces el estadio se usó para hacer cuatro partidos del Mundial. Y la gente estaba furiosa. Por eso es que ustedes vieron las manifestaciones que hacían. Que a lo mejor que el Mundial no se jugaba, que no sé qué cantidades de policías. El pueblo revolucionado. El pueblo revolucionado. Diciendo cómo es posible que gasten toda esa plata y el país no se beneficia. Bueno, Camilo, pero eso sí me parece algo que definitivamente, pues con la información que nos consiguió Camilo, es interesante y sería bueno que escudriñáramos por allá todos cuál es la realidad de las cosas. Porque pues obviamente uno dice, uy qué rico que se hiciera un Mundial acá en Colombia. Porque pues si se trae toda esa millonada, pues ayudaría mucho el problema social que tenemos. Pero si desafortunadamente la plática de la, se se queda en las manos de la FIFA, pues de qué le sirve al país económicamente. Pero además piden exención de impuestos. Ah, adicional. Y ellos toda la plática se la llevan. Bueno, muy interesante lo que hace la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Pues es que detrás de eso están muchos periodistas mirando a ver cómo pueden destapar todas esas corrupción que hay en la FIFA. Hay una, un encontré en las redes, porque en las redes están cantidades de cosas. Entonces hay un reportaje del New York Times. El New York Times es un periódico muy importante en los Estados Unidos de la ciudad de Nueva York, en donde está mostrando que muy seguramente en el Mundial de África tenían unos partidos arreglados. Entonces tiene que, y uno lo ve, Brasil está en problemas ahorita, problemas económicos, problemas sociales, pues qué bueno mover a toda la gran masa del pueblo hacia algo tan interesante como su equipo de fútbol, ganador. Una cortina de uno. Eso no se lo inventaron ahora. Los romanos ya lo tenían. Pan y circo. Así se llamaba eso. Desde la época de los romanos. Miren, Camilo, dentro de su investigación por allá nos mencionaba que la FIFA, la vez pasada nos hablaba que el primer Mundial fue en 1930. Y la FIFA entonces, ¿cuándo inició? En qué? En ese, en 1920. O sea, 10 años antes. Entonces eso lo iniciaron europeos. Tú sabes que el fútbol tiene un origen inglés. Entonces lo empezaron a manejar desde allá con el fin de que eso no se lo pudiera quitar nadie. Y allá manejan, es una cúpula, es una cosa casi secreta. Camilito, pero claro, ¿cómo no va a ser secreto eso? Con esa millonada que maneja la Federación Internacional de Fútbol de la Sociedad. Porque es una millonada grandísima, ¿no Camilo? Claro, pero es que imagínense, no más pongámonos a pensar en la cuestión de la política en Colombia. Que cada votico signifique mil pesos. No, no, no. ¿Cuántos votos? Para que los televidentes... Es algo más de... Cuando pasan el umbral los candidatos, la nación les da una cuestión que se llama la reposición de votos. Que es algo más de dos mil pesos por voto. Entonces calculen el número de votos que tiene cada candidato por ese pésito. Y eso es para financiar sus campañas y todo lo que... Entonces, ¿cuántos es que son los ingresos de la FIFA? Bueno, la FIFA se ganó, en este Mundial, se está ganando cuatro mil millones de dólares. Con esa práctica puede uno comprar cualquier árbitro, ¿o no? Obvio, por supuesto, por supuesto. Pero es que, mire, Maradona... Maradona es un excelente... Fue un excelente jugador y todo eso. Tenía sus mañas, a veces metía goles con la mano y todo eso. Pero, de todas maneras, estaba furioso con el asunto del arbitraje de Colombia con el Brasil. Sí, sí lo escuchamos. Estaba furioso que era eso que tocaba investigar. Pero las investigaciones hay que ponerlas ante la FIFA. O sea, con los mismos que hacen... Correcto. Entonces yo creo que el tema, dejémoslo por ahí, porque si no, nos vamos a... Bueno, pero nos queda como la reflexión. Claro que sí. Que, pues, lástima que detrás de eso tan hermoso que es el fútbol y que nos apasiona a muchos, pues, desafortunadamente, la organización. Porque yo siempre lo he dicho, el problema no es de pronto los... Aquí en este caso es la organización el problema. Claro que es que son los dirigentes de la organización. Claro, pero es que, fíjate, que nos sirve como para una reflexión. Corrupción. Esa palabra, corrupción, que la ve uno en tantas cosas. Qué tristeza, qué tristeza. En agroingreso seguro, en una cantidad de cosas. Espíámonos mejor, porque si no, vamos a amargar a los televidentes. Exactamente, no, y bueno, dejémoslo en el buen fútbol y que Colombia es un papel excelente y que, bueno, nuestros futbolistas se merecen lo mejor. Y, pues, ojalá dentro de cuatro años se logren las cosas y que la corrupción no nos tranque el camino. Bueno, queridos amigos, síganos escribiendo. Nos vemos en una próxima. Suerte. Hasta luego.